La Fiscalía General del Estado de Jalisco informó esta tarde que seis elementos de la Fuerza Única Jalisco fallecieron durante un enfrentamiento contra sujetos armados que tuvo lugar en el municipio de La Huerta, ubicado en la región Costa Sur. A través de redes sociales, la Fiscalía detalló que, tras la agresión ocurrida esta tarde en el municipio de La Huerta se reportan seis elementos de la furioxisos y uno lesionado. Ya se realizan las investigaciones correspondientes y se han implementado operativos de vigilancia en la zona. Se agregan el mensaje.